Un hombre murió y dos mujeres resultaron heridas luego de múltiples balaceras en Renca. Fabián Collao con esta y otras noticias policiales. Fabián. Muy buenos días, miércoles violento en la comuna de Renca. Comenzamos con esta balacera que se generó en calle Totoral Bajo, cerca de las 3 de la tarde, donde, por razones que todavía están siendo investigadas, todavía se desconoce cuál fue el motivo, una mujer terminó baleada, tuvo que ser derivada hasta el hospital Felix Bullness, donde todavía permanece hospitalizada. Cuatro horas más tarde, cuando ya la noche estaba cayendo en dicho sector, Santiago es en calle Club Grande, con infantes, donde una mujer fue agredida con armas de fuego. De hecho, tanto algunas personas que estaban a los alrededores como la misma víctima fue trasladada en un vehículo que había sido sustraído con armas de fuego a otra persona que iba transitando y que no tenía absolutamente nada que ver. Ahí fue llevada hasta el hospital Felix Bullness, donde también quedó internada, mientras que el vehículo sustraído fue abandonado en Totoral Bajo con calle Bucalemu. De todas maneras, luego, durante la madrugada, habría llegado una tercera persona, un hombre, el cual habría sido herido en la comuna y que habría perdido su vida al interior de dicho recinto asistencial. Las dos primeras investigaciones están en manos de la brigada de homicidios, o sea, de la PDI. Vamos a revisar esas declaraciones y también quién fue testigo indirecto de todo esto, a quién le robaron el auto, a Ian Renca. Sujetos desconocidos habrían efectuado un par de disparos, en el cual lesionaron a una persona de sexo femenino, quien, conforme a la colaboración de sus propios familiares, fue trasladada hasta el centro asistencial más cercano, desde donde fue derivado hasta el hospital Felix Bullness, encontrándose actualmente fuera del riesgo vital. Un segundo hecho, donde fue agredida otra persona a un par de cuadras de distancia, también por arma de fuego, quien, en esas circunstancias, habrían abordado a un vehículo, el cual se estaba desplazando en las cercanías, el cual utilizaron como medio de transporte para trasladar a la lesionada a un centro asistencial, desde donde fue derivada a un centro hospitalario donde se encuentra actualmente también fuera del riesgo vital. Se me acercó un niño por la ventana, trae nada en la mano, y cuando llega a mi ventana, saca un revólver de aquí, una pistola, no sé, me lo puse en la cabeza, y me quito el auto, y después tengo que bajar, me voy a entregarlo a nuevo. Y dijeron a una mujer baleada en el auto, y se la llevaron al trapo de Renca. Las policías están trabajando para poder ver el vínculo de estos tres casos, que en uno de ellos terminó con la vida de una persona, en medio de diversas falaceras en Renca.